Hace días que Ninel Conde está en los titulares por su lucha para recuperar a su hijito Emanuel de 5 años, a quien Giovanni Medina, su expareja y padre del niño, no le permite ver desde hace casi dos meses. Como recordarán, una corte le otorgó un permiso temporal al padre para quedarse con el pequeñito después de que Giovanni argumentara que Ninel lo había abandonado y que podía estar contagiada con COVID-19 a causa de su trabajo. Desde entonces, la artista ha logrado demostrar que nunca hubo tal abandono, sino que estuvo unos días trabajando en Estados Unidos y que tampoco tiene coronavirus, pues se sometió a una prueba que dio negativo. Aún así, ella sigue sin poder estar con el niño, incluso no estuvo con él el Día de las Madres, el 10 de mayo, lo que como es de esperarse, la tiene desesperada. Y en su intento por recuperar a Emanuel, ayer ella fue al extremo de acudir ante la presidencia de la República para pedir ayuda, ya que su ex, dice ella, alega tener vínculos con altos funcionarios del gobierno que supuestamente lo favorecen a él. Y para hablar por primera vez sobre este recurso desesperado al que ha tenido que recurrir, me acompaña Ninel vía Skype desde la Ciudad de México. Ninel, bienvenida al Rojo Vivo. Antes que nada, quería preguntarte cómo te sientes. Sé que después de llevar esa carta al Palacio Nacional ayer te pusiste mal y quería saber qué fue. Fue una baja de presión, los nervios, la frustración, ¿qué fue? Buenas tardes, María Celeste. Pues la verdad es que me dio un dolor muy fuerte en el intestino, en el colon. Todo esto, pues, provocado por el estrés, la tensión, los nervios, de todo esto que estoy viviendo, se somatiza, en mi caso, en el colon. Y sí me dio como un dolor muy, muy fuerte. Y, pues, bueno, gracias a Dios ya vía telefónica mi doctor me dijo qué hacer, las recomendaciones. Y, pues, bueno, todo también se basa en una dieta blanda y, pues, en tratar de estar tranquila. Sin embargo, pues, esto es complicado porque al no tener a mi pequeño conmigo y todo lo que está pasando y al ser yo víctima de tantas injusticias y al día de hoy extorsiones, porque ahora lo que está haciendo este señor es hablándole a todos los ex trabajadores de mi empresa, de mi compañía, que han estado laborando, tanto en casa como en mi negocio, les están ofreciendo dinero a cambio de que declaren en mi contra y hablen mal de mí en la corte. Entonces, bueno, todos los días hay algo nuevo, hay algo diferente. Y aquí lo único que yo quiero es poder recuperar a mi pequeño, poderlo abrazar, lo extraño demasiado y estoy seguro que mi pequeñito también me extraña, tiene tan solo cinco años. Bueno, supe que ya recibiste respuesta de presidencia para una audiencia, una conversación este próximo martes. Quería preguntarte cuál es tu expectativa, pues, sabemos que por la división de poderes que el Ejecutivo, pues, en realidad no tiene jurisdicción en lo que es judicial. ¿Cómo tú crees que ellos te pueden ayudar? Pues, mira, yo lo único que quiero es que se actúe conforme a derecho, que no hayan cochinadas, que no hayan, como decimos en México, transas, que no se corrompa la autoridad, que no haya tráfico de influencias y que tampoco haya abuso de autoridad. Porque el padre de mi hijo siempre me manifestó que tenía relaciones con altos funcionarios federales y que a él nadie le iba a ganar una batalla legal. Siempre me amenazaba de esa manera. Y han habido muchas inconsistencias en mi caso, como el documento que le entregaron para darle medidas preventivas y que el niño pueda quedarse en su casa sin una sola prueba, sin una sola... probar su dicho, solamente lo que él decía, que yo abandoné a mi hijo y que posiblemente tenía COVID-19. Y con eso le dieron ese documento. Imagínate nada más. Hay muchas inconsistencias que ya se están revisando. Mis abogados se han encargado de señalarlo a las autoridades para que sean castigados quienes hayan cometido este tipo de atrocidades para apoyar a un hombre, para quitarle la mamá a un bebé. Es que sinceramente esto no pudo ocurrir en un peor momento, Ninel. Es un momento más complicado, pues con esto del coronavirus, las cortes están o paralizadas o mucho más lentas. ¿Por qué tú crees que Giovanni está actuando así? ¿Porque está ardido de que tú no quieres una relación amorosa con él? ¿Porque realmente se preocupa por Emanuel, por las dos cosas? ¿Cuál es tu conclusión en el corazón tuyo? María Celeste, un hombre que actúa de esta manera, mintiendo, dañando, ahora, hablándole a mis ex empleados para decirles que es momento de que me ataquen y que hablen mal de mí y que me va a demandar por otras vías para atacarme más fuerte. Yo creo que eso no es amar a su hijo, atacar a la madre de su hijo, quitárselo, arrebatárselo. Solamente me habla de una sed de venganza, de una persona frustrada y de una persona que no supera, que yo ya no quiero estar con él. Siempre me lo dijo. Si tú no estás conmigo, mi hijo se va conmigo y se va a vivir a mi casa y eso no está en discusión. Y si tú me atacas y si tú me demandas, no me vas a poder ganar, no sabes con quién te vas a meter. Por eso acudí a la presidencia, a la más alta autoridad, porque el día de mañana quiero que también mi hijo sepa que yo luché por él con uñas y dientes hasta la más alta autoridad de nuestro país y que no me quedé tranquila ni de brazos cruzados porque yo sé que necesita a su mamá. Hablando de Manuel de tu chiquitín, si él te está viendo en México, donde se transmite nuestro programa, ¿qué tú le dices a Manuel en palabras que él pueda entender, que pueda entender tu ausencia en este momento que seguramente lo tiene un poco confundido? Pues, Emanuel hermoso, papito lindo, si llegas a ver esto ahora o cuando seas más grande, mami está luchando por verte de nuevo. Mamita, no te ha visto, no porque no quieras, sino porque no se lo han permitido, mi amor. Te amo con todo mi corazón y anhelo abrazarte y criarte y hacer tu nombre de bien. Paciencia. Bueno, Ninel, ciertamente te agradezco muchísimo que en medio de todo esto haya sacado tiempo para que nuestra audiencia aquí en Estados Unidos vea tu versión de la historia y yo creo que muchas madres se van a identificar con esto porque a nadie le gusta estar separado de un hijo y menos todavía en una pandemia como la que estamos viviendo, que es para estar con aquellos que amamos y para acompañarlos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Ninel. Gracias y les agradezco mucho sus oraciones y a todas las mamás, gracias por sus palabras de aliento y de fuerza y estoy fuerte. Hay un dolor muy fuerte en mi corazón, pero tengo fuerza para luchar por Emanuel. Gracias. 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 Gracias.